Más información www.más información www.más información www.más información.com www.más información www.más información.com www.más información www.más información.com www.más información www.más información.com www.más información.com que no puedo, a mí no me alcanza. Pero si tú crees que es un trabajo donde te puedan pagar el salario mínimo, mejor tomarlo, me dice, porque todos nosotros no podemos. Eso es lo que ellos me dicen. Entonces uno siempre tiene que estar ahí y no vamos a decir, ay, yo no voy a ir a mi lugar, allá tengo en qué trabajar. No hay, no hay en qué trabajar. Como es mi único trabajo que he conservado desde que vine, no sé cómo es en las demás casas, verdad. No sé si son ordenados los hijos o no, pero aquí sí, siempre es el desorden.